Sí, sí, la verdad que sí, ya estamos, bueno, ultimando todos los detalles, lo que es la parte, bueno, organización, de llevar los autos, los premios, para que estén presentes ahí la noche del sorteo, pero bueno, principalmente, lo más importante, ya estaría todo listo, todo acomodado. ¿Del lado de defensores, conforme con lo que se vendió este año del Bingo Unión Deportiva? Sí, sí, muy conforme, sí. Sí, sí, la verdad que, más que a palabra de agradecimiento con la gente, no tenemos porque se nos respondieron de muy buena manera y la verdad que eso ayudó muchísimo al club y estamos muy conformes. Claro, es un Bingo que nació el año pasado y todo lo que se recauda se vuelca a las instituciones, ¿no? Sí, 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 allá está la segunda edición, estamos por arrancar la tercera, que es este año, y la verdad que sí, 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 es pura exclusivamente para el crecimiento institucional de los clubes y bueno, el esfuerzo de la gente se ve después transmitido en el club, que eso es lo más lindo, lo que más nos gusta a nosotros. ¿Pablito, del lado de Norte, también conforme con la venta este año? Sí, también conforme. Como decía Ale, desde un principio el compromiso de la Unión Deportiva es volcar todo lo que podamos conseguir económicamente en este Bingo en infraestructura y eso ya se estuvo viendo, se está viendo y se va a ver más porque seguimos trabajando en ambos clubes con ese compromiso que te decía de un principio, de volcar todo a infraestructura en los clubes. Entonces, la gente creo que lo ve y nos apoya en ese sentido. Y la gente a medida que va viendo las obras creo que va apoyando más todavía, ¿no? Claro, porque es más que evidente, lo vive día a día, el socio se ve beneficiado directamente con mejores instalaciones, más comodidad, tanto para los chicos, para la gente grande, los clubes, tenemos ese compromiso y lo estamos llevando adelante. Bueno, para el sábado, ¿qué novedades hay? Con respecto a la venta de bingos, ¿hay alguna posibilidad de que el que no compró puede comprar alguno antes del sábado, antes del sorteo? Sí, 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 sí. Todavía, bueno, está abierta la posibilidad de la compra. Lo mismo que, bueno, por ahí si a alguien le quedó alguna cuota pendiente, se puede poner al día. Bueno, acercándose a la secretaría del club al que es socio, hincha o simpatiza, se puede acercar tranquilamente a la secretaría de los clubes y, bueno, comprarlo o ponerse al día con el bingo. ¿Y hasta cuándo habría tiempo, Pablo, de comprar un bingo? Y esto nosotros fijamos sábado al mediodía como punto de cierre para, bueno, organizar después lo que va a ser el sorteo final, que eso necesita cargarse en un sistema, ¿no?, y vincular bien los datos de cada comprador. Claro. El sorteo ustedes lo hacen con escribano, con la presencia de escribano, ¿no? Sí, ya contamos con la presencia de escribano, igual que el año pasado. Es un sistema computarizado, que no hace falta necesariamente estar presente para adjudicarse el premio. Pero bueno, como decimos, siempre invitamos a la gente a que participe en el sorteo final porque creemos que es un momento lindo, es divertido, entretenido, se hace ameno. Y más si te toca ganar. Va a haber 10 u 11 porque va a haber un sorteito adicional también, que se van a ir contentos, o más contentos que los demás. Pero, bueno. Y, bueno, también contamos con un espectáculo musical. Sí. Así que está todo dado para que sea una noche divertida y, bueno, como decíamos, 10 afortunados. ¿A qué hora arranca? Bueno, el horario es a las 8 de la noche, o sea, 20 horas. Sí. Y vamos a estar empezando bien puntual. Porque, bueno, el año pasado no fue bien con el tema de los tiempos, así que queremos también respetar ese tema. ¿Van a irme echando sorteo con algo de espectáculo de música? Claro, tenemos un espectáculo musical ahí preparado, en un par de salidas, para que se haga más ameno, más divertido. También vamos a contar con el servicio de bufé, así que la gente ahí puede pasar la noche tranquilamente, digamos. ¿El servicio de bufé lo manejan los dos clubes también, no, Alexis? Sí, 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 sí. Está a cargo de los dos clubes. Y, bueno, también va a formar parte, no, de todo lo que es el bingo. Va a ser más caro de ellos, sí. ¿Y los premios van a estar en el lugar? ¿Hablo más que nada de los dos autos y las motos? Sí, sí, sí. Van a estar presentes los premios. Y, bueno, igualmente a los ganadores se les va a entregar un voucher, como para que tengan, digamos, un respaldo o figure el premio que ganó, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. ¿Qué pasa si llueve? Ustedes tienen un plan B, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Ya hace una semana que venimos viendo el pronóstico, rezando contra eso para que sea una linda noche, pero, bueno, no lo podemos manejar. Entonces, el plan B, o sea, si llueve, ya es sábado el mediodía, a través de las redes del mismo bingo, vamos a estar avisando y se realizaría en el gimnasio Crucianelli de Norte. Así que habría que armar todo, en el caso que llueva, en el gimnasio Crucianelli. Sí. ¿La gente se va a enterar por redes sociales, por Facebook, el mismo Facebook del bingo Unión Deportiva? Claro, sí, sí, sí. La gente, si ve que el sábado amanece durante el día, se complica un poquito el tema del clima. Usted la decisión la tomaría en el sábado al mediodía. Sí, 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 más tarde al mediodía o a primeras horas de la tarde, cuanto mucho, por cuestiones también de logística, porque tenemos que mover todo hacia el gimnasio. Y, bueno, por el Facebook de la Unión Deportiva, y también, bueno, el que tiene alguna llegada a los clubes y eso, se va a estar avisando si se hace en la plaza o se pasa para el gimnasio. El 2018, el bingo Unión Deportiva, ¿ya está en la calle, ya está en la venta? Ya está en la calle. Lo estuvimos ofreciendo, mostrando un poco. Se viene con una movida ahí de diseño importante, va a estar divertido lo que es la publicidad y demás. Y sí, ya está a la venta. ¿Los premios? Seguimos manteniendo dos autos cero kilómetros, mejorando un poco lo que es el tema motos, siempre se va tratando de darle un toque hacia arriba a lo que es los premios para mejorar. Bueno, chicos, lo más importante entonces es que acompañe el tiempo, porque lo demás, como decíamos, está casi todo organizado, armado, hay mucho trabajo de parte de los dos clubes, de toda la gente, esperemos que acompañe el tiempo el sábado, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que sí, estamos esperando lo mismo y, bueno, que salga todo bien y que la gente pueda pasar un momento agradable. Gracias, Maurito. Bueno, gracias a ustedes y dejame decirle, también invitamos a la gente a que lleve su reposera, para que esté más cómodo. ¿Ustedes van a poner sillas igual? Sí, sí, sillas va a haber, ¿viste? Pero por la gente que apuntamos, a veces uno queda medio corto o está más cómodo, así que invitamos a llevar su reposera para que esté más cómodo y pasemos toda una linda noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!